Pues, ¿por qué soy el discípulo de Jesucristo? Pues, en mi vida, siempre he querido hacer lo justo. Desde que era niño hasta ahora, nomás quiero hacer lo que es correcto. Y siempre no he tenido esa dirección en mi vida. No he tenido personas a enseñarme o yo no he seguido a las personas que he intentado enseñarme. Entonces, yo también tuve unos tiempos que no estuve tan justo en todas mis acciones. Pero, empezó con el libro de Bermón, que con oración, preguntando a mi Padre Celestial, yo aprendí por el Espíritu Santo, que el libro sí es correcto. Y leo, con tiempo, empecé a ver que en mi vida había cosas que no eran justas, que debía de cambiar para ser persona más buena y un hijo más bueno de mi Padre Celestial. Entonces, usando mi fe en Jesucristo, me empecé a arrepentir. Y poco a poco, mi conversión al Señor Jesucristo, acercándome a mi Padre Celestial, no vino en una ocasión muy grande o algo, nomás por los años. Poco a poco, estoy cambiando y cambiando. No soy la misma persona de hace cinco años, o cuatro, o tres, o dos, o uno, pero siempre dando mi corazón al Señor. Él me ayuda para que yo pueda ser más bueno. Y ahora en mi vida, cuando estoy pensando sobre el matrimonio, y una familia, y el colegio, y trabajar, yo sé en quién puedo poner mi fe. Porque si sigo al Señor, Él me va a guiar en todas las cosas correctas. Y si voy a poder ser bien papá, marido, trabajador, y discípulo de Jesucristo, y hijo de mi Padre Celestial. Y yo sí sé que Jesucristo vive, y por eso, Él siempre está con nosotros. y nosotros siempre podemos venir a Él. En el nombre de Jesucristo es mi testimonio. Amén.